Personal Motor te presenta El próximo día viernes lucho se viene la tradicional maratón Viernes 5 de diciembre, Cartódromo en Iguazú a partir de las 18 horas La presencia de pilotos en la categoría Rotax, Rotax Junior que van juntos Una hora la carrera con 30 minutos creo que Una obligación de 20 minutos cada piloto O sea, dos paradas que un piloto puede ir hasta 40 minutos y otro 20 Mientras que la bridge es 45 minutos en 3 tandas de 15 Porque tienen dos paradas y en la cadete contame mucho porque no En la cadete 15 minutos paran y luego corren nuevamente Otros 15 minutos Otros 15 minutos Recordemos que van a debutar los chicos de la nueva escuelita de karting Que van a estar entre 6 y 7 karting Así que va a ser una jornada atractiva como siempre Es la despedida del año, deportivamente hablando del campeonato Claro, esto no tiene que ver con el campeonato Está todo definido Ya le contábamos que Juan Martín Masi Barakat son los campeones al igual que Guillermo Brites, ¿no? Sí señor Guillermo Brites, lastimosamente este año no tuvimos la bridge Que sí va a estar en la maratón Con varias máquinas presentes Pero esto es completamente aparte Y es una carrera, realmente un cierre de temporada Que incluso va a ser acompañado de una cena De premiación a los campeones Así que es una fiesta total en el cartódromo de Nubazú Con presencia de pilotos que habitualmente no están corriendo en el campeonato Y de invitados especiales Así mismo, la invitación está hecha A partir de las 18 horas Con las pruebas El día viernes, con las pruebas correspondientes Corregime algo, Lucho, que van a andar más por la zona No se puede entrar ahora por la zona de la Confederación Si no hay que entrar por allá, por la caballería Por la caballería, exactamente Está cerrada ahora esa parte Así que vayan por la avenida Madame Limsch Y entren por la caballería Un espectáculo importante Vamos a tener tres categorías en pista Porque va a estar primero la categoría de los pibes Luego vamos a tener la bridge Y luego las rotas mezcladas Y veremos qué pasa en las rotas Porque me decían que tanto los junior como los senior max Depende del estado del circuito Van muy parecido Y a veces incluso los junior Anda más rápido que los senior Claro que sí Unos con los motores de 20 HP Y otros con 28 HP Dicen que no hay mucha diferencia Así que vamos a ver Cómo se desempeñan en esta última carrera del año Va a estar muy lindo Va a ser muy importante también Quienes eligieron bien a sus invitados A protagonistas, a artistas Que no están en actividad Pero que pueden darle una mano En esos 20 minutos en Rotax O 15 minutos en la bridge O 15 minutos en la categoría cadetes La invitación está hecha para este viernes Autódromo de Ñuazú O Cartódromo de Ñuazú Con la jornada De la maratón de karting Este campeonato personal de karting Que de esta manera Cierra su temporada Última carrera Con presidente Con Diego Yalu como presidente Y luego ya El día 22 Tendremos la asamblea Donde de momento Hay lista única Otro Diego Hablamos de Diego Domínguez Es el candidato Para presidir El KCP A partir de la temporada 2015 Tendrá un mandato de dos años Mandato de dos años Sí Campeonato personal de kart Que de esta manera Llega a su final Con su fiesta Que es la maratón Donde un día de gloria Na-na-na-na Es imposible pensar Nuestro futuro ideal Que se convierte en injusticia Y represión social Que van entrando a nuestra vida Y vamos siendo final La conclusión está fuerte Y eso luna a mi mente Y eso va ahogando Poco a poco a toda la gente Porque al final Al que hace mal No le pasa nada Esto ha sido todo por hoy Lucho Espero hayan disfrutado De este programa Que pusimos realmente Todo lo que pasó El fin de semana La próxima semana Ya empezamos a hablar De lo que se viene Hay muchas cosas pendientes Tal Dakar Están Tenemos premiaciones Y diferentes tipos de situaciones Sí señor Vamos a volver La próxima semana Así que estén atentos A nuestra vuelta El próximo lunes Con nuestro Noticoche habitual Y lógicamente El miércoles Nuevamente por Telefuturo Por la atención Gracias Buenas noches Buenas noches Coche a la vista Llega a ustedes Gracias a Junto a los que superan desafíos Petrobras El desafío Es nuestra energía Personal Cada persona es un mundo Miller Lite Única con todo el sabor Del rally Auspician Móvil Super Larga vida Para tu motor Karcher Representa en Paraguay Fábrica Paraguay de Sierras S.A. Toyotoshi S.A. Y Distrimotor Para cubiertas PIMAC La cubierta oficial Del rally